¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡La gente para rendir la diaroca en el sur! ¡Ahora es lo que vemos, Diego! ¡Lo que vemos, Cereza! ¡Lo que vemos, Roliente! No voy a creer, no voy a creer, no voy a creer en tu mentira Déjame quieto, déjame quieto, deja mi vida tranquila En tu cuentico, en tu cuentico ya no gaste más saliva Porque conmigo, porque conmigo perdiste la alternativa Prefiero vivir en el mundo, agua abajo y agua arriba Sin preocupación de nada, como barco a la deriva Pero como me la hicieron, voy a cobrar esta caída Entre amigos y parrande, entre mujer y bebida Entre mujer y bebida, voy a disfrutar mi vida Sin enredarme con nadie para no sufrir heridas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!